Hola, hoy les mostrare como quitar la papelera de reciclaje del escritorio, solo hay que dar clic derecho en el escritorio, personalizar, cambiar icono de escritorio, quitar la paloma o la selección de papelera de reciclaje, aplicar, aceptar y ya, no esta, por cualquier razón hay que ponerla de nuevo para vaciarla, seguir los mismos pasos, aplicar, aceptar y aquí podemos aplicar, eso es todo igual sirve para aplicar con los modestos que siempre están en nuestra palomita, ahí aparecen, y aquí se aplican, aquí, 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 ¡Gracias!